¿Tengo algo de los lentes? Amarillo ¡Hola chicos! ¡Otra vez! ¡Hola chicos! Bienvenidos de nuevo a mi canal Vamos a contar cómo nos conocimos Ok, tú empiezas un poco No, tú vas a empezar Yo quiero oír tu versión romántica de cómo me conoces La romántica es lo más gacho que me va a pasar ¿Ocupo toallitas? Baby Sí, ya está bien Sí, yo voy a empezar Porque alguien no quiere empezar primero Me da vergüenza Quiero saber tu punto de vista Ábreme la mía ¿Cerveza? ¡Soda! Ok ¿Qué año era? Dios mío Ok En el... ¿En el qué? Ya ves, te olvidó Estaba bien, estaba bien No, en el 2016 En diciembre Yo fui a México con mi mamá y mis hermanas Y luego... Ok, eso era en diciembre Y luego ya pasó año nuevo Y entonces ya era el 4 de enero Ya era el cumpleaños de mi mamá Y... Entonces ya era el 2017 Y contratamos una... ¿Grupo? ¿Sí era? ¿Era un grupo? Ni te acuerdas Sí, pero son... ¿Cómo se llaman? Grupo Grupo Ok Contratamos un grupo Para que le tocaran así como canciones a mi mamá Y en ese grupo ¿Me la pones acá? En ese grupo Yo tenía un amigo que estaba en el grupo Y luego me dijo que me iba a gustar el del acordeón Y entonces yo estaba piense y piense Como después Como yo quiero ver el del acordeón El del acordeón Y así Y luego cuando era la fiesta Oí que mi tía salió para afuera Porque ya según llegó ya el grupo Y entonces yo ahí fui de metiche Dije, deja, voy a ver Y entonces salí de donde estaba Y allá miré que ahí estaban todos los muchachos parados Y dije, deja, voy para allá, deja, voy Y entonces fui para allá ¿De volada? Pero para verte, sí No, a ver nada más Y, um... So fui con mi tía Y luego él estaba ahí parado así De lado Con su acordeón en la guía Luego entonces Llegué con mi tía Y lo vi Lo vi así Lo barrí Mmm, qué guapo Pues sí, sí pensé eso Y después Ya veníamos ya para adentro Porque le iban a tocar a mi mamá las Feliz cumpleaños ¿O cuál era? Mañanitas Las mañanitas Y yo venía enfrente de él Era sorpresa O sea, no tenían que hacer ruido Y entonces Él estaba atrás de mí Y luego empezó a tocar el acordeón Y le dije ¡Cállate! Casi me golpeabas Le dije, cállate ¡Qué sorpresa! Y él nomás la tocó ¿Qué es? Yo quiero tocar ¿Te recuerdas? Dije, ¿qué es? Yo quiero tocar Pues sí Y luego entonces Ya nomás Yo así como Estaba nerviosa Para hasta decirte eso ¿Sabes? Ajá Dije, ¿qué le digo? Y luego ya que después Ya después que dije Dije, ay, ay, ay Pues ya qué vergüenza Si ya me hubieras aculado Dije, ay, no podía decir otra cosa Nomás dije ¡Cállate! Y después Ya cuando entraron Y tocaron así Las felicidades No, las mañanitas Le dije Fui con mi tía Y le dije Tía El de la cordina Está bien guapo Cure, dile Y que le va a decir Y sí le dijo Que estaba guapo Y luego ya no sé Qué le dijo Ahorita él cuenta La versión Y le cuenta Todos esos detalles No, pero lo que te dijo Mi tía Lo que tú le dijiste Y así Y después Que le dijo Yo nomás estaba viendo Cuando él no me estaba viendo Cuando él estaba tocando Yo le decía así Cuando volteaba Yo me volteaba Así como Como una novela Y después Él tocó una canción No, él estaba tocando El acordeón nomás Y luego él cantó Y cuando oí Que cambió la voz Del cantante primero Al segundo Luego luego volteé Pero así bien rápido Casi me torcé el cuello ¿Sí? ¿Viste, no? Luego que veo Que está cantando Y luego mi mamá Me dice ¡GRABA! Y yo No me tuve que decir dos veces Porque ya luego luego Y estaba grabando Y voy a poner el video Que es este Ya va yo Y lo grabé Y ahí ya me enamoré ¿No más ahí? No, todo en principio Pero ahí ya dije Mi corazón sabe cantar Y entonces después también le dije a mi mamá Y a mis hermanas Le dije que estaba bien guapo el del acordeón Y mi mamá dijo No, ¿qué dijo mi mamá? Corre, pescatelo, pendeja Hasta tu mamá, fíjate Entonces ahí estábamos Y yo nomás lo estaba viendo Y decía, no, pero no me va a pelar Y después cuando ya se iban a ir Yo estaba bien triste Porque yo esperaba que me hablara de menos Como mi tía le dijo que yo pensaba que estaba guapo Yo pensé que me iba a hablar Y no como, hola, ¿cómo estás? Y así Pero no, nada, no me habló Entonces yo dije Y luego ya se iban y ya les dijeron Ya nos vamos, ay, adiós Y dije, no Y entonces le dije a mi primo Y yo tuve que decirle a mi primo Y mándale mensaje por Facebook o algo Agarra su número para que Para que le digan que venga a platicar conmigo en la noche Y entonces yo estuve preguntando Como Yo y él estuvimos preguntando Como a quién tenía su número de teléfono Y luego no nos querían dar Por unas razones Cuenta la razón No, no quiero contar Cuéntala No Y después ya por fin Un otro amigo de la banda De la grupo donde él estaba Él sí nos dio su número de teléfono Entonces ya le llamó a mi primo Y le dijo que sí Que yo lo quería conocer Y acá Y que sí quería venir a platicar conmigo Y no Pues el señorito Luego luego no lo tuvieron que decir dos veces Porque obvio yo Siendo una reina Y como me vio Nunca había visto alguien como yo Entonces Luego luego vino Y vino esa misma noche A platicar conmigo Pero Un frío Espérate Pero cuando Cuando iba a venir Yo estaba bien nerviosa Bien nerviosa Y entonces ya salí Salió mi prima A buscarlo Porque él llegaba Pero no sabía Donde yo estaba Entonces él se fue Para otro lado Y dije No me va a hablar No va a venir conmigo Porque se vio Se fue de paso Yo lo vi Estaba en la moto Y se fue de paso Y dije Pero después Cuando mi primo salió A buscarlo Y ya venían de regresa Y yo iba también Allá para afuera Para buscarlos Y que nos topamos Así por frente Y esa fue como La primera vez Que te vi así Como bien cerquita Y luego Nomás te dije ¿Te asustaste? Nomás te dije ¡Hola! ¿Sí te recuerdo? Y luego le dije A mi primo Que lo estaban llamando Yo para que se fuera Porque ahí estaban Nomás Y luego entonces Ya Lo saludé Le dije Me llamo Gaby Y tú como te llamas Y así Y así pasó ¿Eso fue tú? Uh-huh ¿Quieres probarla de jamón? Uh-huh Está bien rica Está bien rica Como Podía estar Hable y hable Y hable contigo Aunque no te miraba A los ojos Pero porque me daba vergüenza Y que me estuviera Mirando como a los ojos ¿Tengo unos dientes? Amarillo ¿Ya fue tú? No Y entonces yo me iba a ir El 6 otra vez Para acá Y le dije Que si quería venir mañana A platicar conmigo otra vez Dijo que sí Y el segundo día Que ya era el 5 Me vino a ver Y como estábamos platicando Allá afuera Se atrevió a darme un beso El nomás del segundo día ¿Tenía que hacerlo? No, pero qué bueno Que había el beso Yo cuando me entré Estaba como en las nubes Mira Oye, ahorita no Sí, también No, ya no Baby Y también el 5 Nos tomamos fotos Que aquí las voy a poner Las fotos que nos tomamos ¿Te recuerdas? ¿Cuántas fueron? ¿Cuatro? No ¿Cinco? ¿Seis? No más fueron tres Ok Casi estaba en el cuatro Nos tomamos tres fotos Y ya Después me agrego en el Facebook Ya cuando me vine para acá Nomás estamos Hable y hable en el Facebook Con unos mensajotes Bien grandotototes Como Yo duraba una hora En contestarle Sus mensajes Y eso que yo cuando Cuando lo Cuando lo conocí No sabía tanto Cómo escribir español Y ahí me enseñé Siempre nomás en tu teléfono Eh, espérate Ok, llegó la hora Ok ¿Se puede leer en el grupo? A ver Es que a mí no me recuerdo bien en todo Pero bueno, voy a hacer Me ha hecho otra pizza Pues cuál quieres Esa No hay mucho De diferencia Bueno Yo me recuerdo ¿Qué te recuerdas? Que fue Bueno Ya teníamos bien alto Que no tocamos en el grupo Pero desde ahí voy a empezar Bueno, no tanto Como Unos cinco días Ay, qué gardo Bueno, pero era porque tocábamos más seguido Bueno Y entonces me llamaron Y yo emocionaba Porque ya tenía ganas Por eso Estaba tocando afuera Por eso me callaste Porque yo ya tenía ganas de tocar Y entonces me llamaron Que teníamos que tocar Que unos cumpleaños Pero a mí Obvio no me dijeron Que era de sorpresa Nunca me dijeron Es sorpresa, es sorpresa ¿No te dijeron? No A mí no me dijeron nada Entonces tú y yo Llegué de ahí bien a gusto Y tú Cuando tú llegaste Pues sí te miré Y sí me gustaste desde ahí Mucho o poquito Sí, mucho Ok, pero ahí estábamos Y pues ahí me habían dicho a mí Que era sorpresa Ay, no me estoy esperando con eso Ok, porque tú casi me hiciste una chinga ahí Y yo no sabía nada Entonces Pues yo por eso estaba tocando Y me hubieras dicho desde afuera No en la mera entrada Pero bueno, así pasó Estaba yo tocando bien a gusto canciones Y ya después íbamos a entrar Y ella me cayó Bien feo Ok Que hay que hayas de sorpresa Sorpresa, idios Pero sí Dije Ah, ¿cómo esto me va a caer? Yo mi imaginación no senté nada más Y ya desde ahí dije Ok, va a ver Y yo sí pensaba como hablarte Pero Pues me daba vergüenza Porque no sé qué me pasó ¿De qué? Me va a venir harta vergüenza contigo Y no soy de tanta vergüenza yo ¿Qué sentiste cuando me viste? ¿Cómo vine a tus nervios? No, la primera vez que me viste Ah, pues casi se me salían los ojos Porque vine de la printa No, pues no salía bien Estás hablando serio Ok No te hablé Es más, ni te hay razón Que es cuando tú me dijiste que me callaba Pero sí te quería hablar Entonces pues ya me puse a tocar Y a tocar, y a tocar Y a tocar Y luego me cayó más bien Porque Se puso Enfrente de todos A cantar canciones Si te recuerdas A bailar como loca Estaba loca Aquí va Tengo el video donde Pero pues donde bailas Ese no lo tengo Ok Y se puso a bailar A bailar Y pedir unas canciones Que no nos sabíamos Ni siquiera sabemos que existían Pero tú baile, baile Y eso me cayó más Más bien Más bien Ella después de ahí te miraba Pero tú no me mirabas Dije Ella no No me va a pelar Pensé pues yo Y después resulta que Según si le gustaba a ella Porque su tía salió Porque tomamos un descanso Y me dijo su tía Que yo le gustaba Que Que Se le Que me le hacía guapo Yo a ella Y yo dije ¿Yo? ¿De dónde? Como Yo Como sorprendido Bueno pues no va a dar el tema Y entonces Pues yo me quedé como sorprendido Y dije A poco si Como yo me hablaba con su tía bien alto Y Se hablaba bien conmigo Y entonces Porque yo no le creía Pensé que era como una llevadera Nada más Y a poco si No si en serio En serio Y yo Ok Y además me emocioné Más nervioso Me puse Ya ni podía ni tocar bien Las canciones Porque sentía que me miraba Y volteaba a verle Y ya no me miraba Y no sé qué pasaba Pero nunca Nunca miré que me miraras Así como tú Dijiste ahorita Que me miraba Y yo nunca miré Que me miras Y yo si te volteaba a ver Pero no me mirabas Y dije Entonces no es cierto Yo me imaginé Y todavía estuve Y ya terminamos Y todavía estuve un rato Yo afuera Como un perro solo Un rato Y ya ve Qué pasaba Pero por eso Ahí me quedé yo afuera Solo Solito Y nadie se me acercaba Por eso más ¿Querías que yo me acercara? Pues si me mirabas Siendo tú el hombre Pero tú estabas con toda la gente Y yo estaba solo Ah, me podías decir Ah, sí Entonces Pues yo ahí estuve un rato solo Y nadie me pelaba Así como si yo no fuera nadie Y pues me puse triste Triste Mi caseta quería llorar Ya después llegaron Y en cuanto Me trajeron la moto Luego me fui y me arranqué Y se fue con la otra No dije No me mientas Tenías otra novia Ok, pues sí Entonces me tenía que ir Sí, porque es lo que dijo Tenía que ir Entonces me tenía que ir Y me fui Y después Yo estaba con mis papás Comiendo Que me gusta mucho la pizza Y entonces me llamó El primo de él De él De ella Que Gaby me quería conocer Y que no sé qué Que la muchacha Que estaba cantando Y que estaba bailando Que es la que me quería conocer Y yo dije Ah, cari Pues no sé si le guste O algo Pensé Entonces pues sí Fui a verla Y no encontraba Donde vivía Porque vive como en un ¿Cómo se llama? Callejón Bien chiquito Como ni se puede encontrar Bueno, ahí vive mi abuelita Es donde nos estamos quedando Ok, entonces Fui No la encontraba Di varias vueltas Me desesperé Me estaban llame y llame Yo en la moto No los escuchaba Entonces Fue como otra Media horada 40 minutos Que me encontré Yo ya estaba ahí Y estaba bien cerquita Como unos 2 minutos Pero yo no la encontraba Porque se hubieran salido hasta afuera Estábamos afuera del callejón Ok, entonces pues llegué Y yo bien nervioso No sabía ni qué decir Estaba pensando ¿Y qué le voy a decir? ¿Y qué le voy a decir? ¿Y qué le voy a decir? Y eso no me pasaba Siempre tenía algo que hablar Y entonces Entonces llegué Y así nos topamos Cerquita Y más me puse nervioso Porque ya hablé primero Tú no más me hiciste Hola, después Pero ya después Tú ya En un rato También estabas sin hablar No, no es cierto Pero ya fue Después que estábamos Más allá Fue cuando ya No te paraba la boca Estabas Hablé Y hablé Hasta me enfadaste No, no te creas No, sí me gustó Porque me gusta Que seas así Que siempre tengas Algo que hablar Y ya desde allí Desde que terminé Y sentí como Más ganas de estar contigo Con una noche Con una noche Y pasaron como Tuve como dos horas Y se me fue como En diez minutos Como en cinco Yo creo Bien rápido Y dije ya ¿Cómo ya esta noche? Y ya me tuve que ir Y bien triste Ya pensé que ya no te iba a volver A ver Hasta que me dijiste pues Que si volví a ir Entonces ya me vi Otra esperando Y dije No, ver a ver Y luego Yo me desesperada ¿Te recuerdas? En el mediodía Del siguiente día Te llamé por teléfono Que si si ibas a venir O no Y si ibas a venir Llamé Que si puedes Como que Bien enfadado De mí No, porque ya te había dicho Y yo si te digo algo Es porque va a ser eso Bueno, pues yo no sabía eso Entonces yo nomás quería Como si ibas a venir Que si puedes Ya se me hizo eterna La tarde Para esperar Para esperar Para ir a verla Y entonces Pues llegué Y otra vez Sentí lo mismo Como bien a tus nervios Y no me había pasado eso Nervios Y como No sé Hasta casi estaba temblando No sé si me sentiste Pero lo que pasaba Es que lo que me caía mal Que tú ni me mirabas Y dije Entonces no le gusto No le parece bien Y ahorita sí Es que me daba pena Yo pensaba que me ibas a ver Y luego me ibas a estar Vendo toda la cara Y iba a ser giradita Un poquito fea No Pero yo la volteaba a ver Y no me miraba Y dije Entonces no es cierto nada Y ya más triste Y luego más triste Porque ya se tenía que ir Para el otro día Entonces más mal me sentía Y hasta le decía Quédate aquí Quédate aquí Quédate aquí Ay Y estábamos hablando Y me decías Como Porque yo iba a volver El año siguiente En las mismas fechas En diciembre Y le dije Voy a venir Y me dijo Te voy a esperar Y yo dije Ok yo también Y luego Y luego me dijo Y cuando vuelvas a venir Yo quiero ser más que Más que tu amigo Y luego te di en el otro cachete Y todavía Pero tú Así nomás Haciéndole como de emoción Primero en el uno Y luego en el otro Obvio ibas a querer la boca Porque no Nomás alguien Nomás le da Besos Y te di en la frente también O si me dices Uno, dos Uno, dos, tres Y algo ya La última Porque no te quedabas De luz con Y dije ¿Cómo sí? Y ya fue cuando la agarré Así como de tres Le novela Como así No No Así Bueno así no Más grande Más sabroso Pues fue todo Y es triste historia Sí So Esa fue la historia De como nos conocimos So Lo conocí en México Es la historia Del príncipe azul Y la ¿Y la qué? Bro La princesa más hermosa Lo conocí en México ¿Quién iba a creer Que yo iba a ir a México Y me iba a ganar un chiqui baby? ¿Un chiqui qué? Chiqui baby Ok Y ya estamos juntos Desde entonces ¿Cómo la aguanto? Baby Bye Bye Chau 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 Chau